Sánchez está acorralado, Ábalos lo ha desafiado públicamente amigos, el desafío de Ábalos pone muy nervioso a Sánchez, el desafío de Ábalos le pone contra la espada y la pared a Sánchez, porque Sánchez pensaba poner a Ábalos como si fuera un cortafuego. Cogemos la cabeza de Ábalos, la ofrecemos al pueblo y aquí paz y después gloria. Pero el ultimátum a Ábalos, ese ultimátum de que tiene que dejar su puesto como diputado en 24 horas, puede ser una auténtica bomba de relojería para el Partido Socialista. En estos momentos, según nos informan, y esto es exclusiva, las negociaciones entre gente del PSOE, gente cercana a Sánchez y Ábalos son a cara de perros. ¿Qué estará pidiendo Ábalos y qué le estará ofreciendo el PSOE y qué estará diciendo Ábalos que como no le den puede hacer? Ya ha amenazado, ya lo ha dicho, una de sus amenazas, ha dicho que puede que no vote en el Congreso, directamente que se abstenga o que vote en contra. Ese es un primer bofetón. Pero ojo, que Ábalos sabe muchas cosas de todos y de muchos lados. Y ya lo dijo en la sexta, ya lo dijo, que quienes le presionan llevan a sus espaldas cosas peores. Y eso lo decía por María Jesús Montero. El exministro amenazó en su momento con el asunto que más preocupaba al gobierno de Sánchez si no le premiaba tal sucese en el 2021. Esto es una información que sacaron exclusiva el señor Negri. Y decía claramente que le pidió una casalidad digna al señor Sánchez. Le pidió una embajada, embajada en Paraguay. Toda esta información, vamos a repetir, es del señor Negri. El señor Sánchez no le dio esa embajada. Y al parecer, al no dar esa embajada, Ábalos dejó, dijo lo siguiente. Que si no es posible, tendré que contar la que han liado, atención, tu mujer. Esto se lo dijo a Sánchez. Si no tengo esa embajada, tendré que contar la que ha liado tu mujer con la mía en Marruecos. Lo vuelvo a repetir. Esto ha sacado el señor Negri diciendo que Ábalos le amenazó de esa forma al señor Sánchez. ¿A qué se refería? Pues se refería a los supuestos negocios que impulsó la mujer del presidente en el Instituto de Empresa en África, amigos. Y al parecer, se refería a las buenas relaciones que tenían Begoña Gómez y la mujer de Ábalos. ¿Y qué es lo que dijo Ábalos? Porque Ábalos pensaba que su cabeza, lógicamente, había salido de Moncloa, se la habían cortado, por precisamente separarse de sus mujeres y a tener una relación muy especial con la mujer del presidente del gobierno. Ábalos pensaba que su exmujer habría revelado a Begoña Gómez, atención, su oscura doble vida. Sus supuestos negocios con Coldo y la trama de las mascarillas. Esto es lo que Ábalos supuestamente habría pensado que de esa forma su exmujer se habría vengado contándole todo a la mujer del presidente. Y eso, él lo tenía en la cabeza, que era lo que a Sánchez le hubiera dado, digamos, la razón para destituirle. Según piensa Ábalos, desde ese momento quería en su cabeza. Ábalos pidió, por lo menos, ir a la lista, porque Ábalos ha quedado como un diputado raso. Le dieron la comisión de interior, pero perdió su cargo orgánico que tenía en el PSOE, pusieron a Santos Cerda, etc. Y Ábalos, desde un primer momento, pensó que su cabeza corría peligro y que se iba a crear una trama, que iban a urdir una trama a los medios de comunicación para destrozarlo públicamente usando información y las ganas de venganza de su exmujer. Esto es lo que ha contado el señor Negri. Atención, si esto es verdad, si esto es verdad, lo que quedaría claro, que en Moncloa sabrían perfectamente lo que habría hecho Coldo y Ábalos y Illa y Torres y Marlasca y Armengol y en los que faltan por venir, porque la relación que tenía Sánchez y mujer con Ábalos y mujer era una relación extraordinaria. Hay que recordar que la mujer de Ábalos era una policía municipal de Valencia que vino aquí enchufada a la delegación de gobierno. Todo quedaba en casa, todo quedaba en casa. Esto no es, no, que Coldo, que el analfabeto de Coldo, que el garruro de Álvaro. No, 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 oiga. Esto no se puede hacer, esta trama no se puede hacer sin alguien que esté arriba, sin un eje transmisor que diga al Ministerio del Interior que compre, al Ministerio de Sanidad que compre, al gobierno de Baleares que compre, al gobierno, por cierto, al gobierno de Canarias sin que la presa esté suscrita como empresa licitadora que compre las mascarillas. Esto no lo consigue Ábalos. Alguien más arriba tuvo que haberlo dicho. Y se lo voy a preguntar, señor Sánchez, ¿sabía usted lo que hacía Ábalos? ¿Tenía conocimiento directo de ello? Según lo que cuesta el señor Negre, podría haber tenido conocimiento directo por medio de la exmujer de Ábalos. Y en definitiva, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.